Entonces, arranquemos con la definición de polígonos. ¿Qué es un polígono? ¿Cuál es el tema de los polígonos? Entonces, un punto, un x,y, z,w en k dimensiones, donde estas son las k dimensiones, aquí k es igual a 4, es un vértice. Un punto en cada dimensiones es un vértice. ¿Qué es un polígono? Secuencia finita de vértices coplanares, que están en el mismo plano. Eso es la definición de un polígono, no tiene nada extraño y nos acordamos de los polígonos desde la escuela, que es cuando uno los empieza a ver. Entonces, usted solo dando una lista de vértices, el vértice a en x,y, vértice b en x,y, c y d, la lista de vértices representan un polígono. Algo que tenemos que tener presente es que esta es una secuencia. Quiere decir que llevan un orden. Este es el vértice 1, del 1 se va al 2, del 2 al 3, del 3 al 4. ¿Por qué el orden es importante? Porque si las líneas las trazamos en un orden distinto, podemos tener algo diferente al polígono que queremos representar. Vean de que esos mismos 4 puntos, uniendo las líneas de manera distinta, pues representamos una figura muy diferente. Entonces, tienen que llevar un orden y el último vértice va a dar al primero. Esta es la definición de un polígono. Entonces, considerando que vamos a tener una secuencia de vértices, vamos a dibujar una línea recta entre el vértice 1 y 2, 2 y 3, k-1 y k, y k, y el vértice 1. Tal como lo vimos anteriormente. No tiene mayor gracia a esto. Al final, vamos a tener compuesto un polígono que tiene vértices, las uniones y los bordes son las líneas. ¿Y cuáles líneas vamos a utilizar para dibujar? ¿Cuáles algoritmos de líneas? Pues los que vimos en la primera parte. Cualquiera de esos algoritmos de líneas son lo suficientemente buenos. Muy bien. Entonces, tenemos ejemplos de polígonos. Esto no tiene mayor ciencia. Vemos este de cuatro lados, este de varios lados, este que parece una estrella, un pentágono, un hexágono, un rectángulo. Clarísimo. Polígonos. Tenemos dos clases de polígonos. Tenemos los polígonos convexos. ¿Y cuál era la otra clase, Álvaro? ¿Te acuerdas? No probé. Bueno, ¿cómo que no, Álvaro? Entonces, Eric Gabriel, polígonos convexos y... Estoy igual que Álvaro. ¿Y cuál? Estoy igual que Álvaro. Muy bien. Lo bueno de este curso es que repasamos un poquito de colegio y de escuela. Los convexos son los que muestro acá. Y vean qué chido es lo que dicen los polígonos convexos. Cualquier par de puntos dentro del polígono, va a haber una recta que los conecta que no se sale del polígono. Cualquier par de puntos siempre va a tener una recta que los conecta que no se sale del polígono. Esa es la definición de un polígono convexo. Vamos a ver más adelante, cuando nos encontremos con los problemas, qué polígonos convexos son caritas felices. Es lo que nosotros nos queremos encontrar. Polígonos convexos es lo bonito, es lo bueno de la vida. Otra definición de un polígono convexo es... Tomamos el polígono y extendemos los bordes. Esas líneas rectas las hacemos infinitas, tal como vemos acá. Polígono es esto que está adentro. Y ninguno de los bordes va a cortar el polígono. Extendemos los bordes y nunca van a cortar el polígono en alguno de sus lados. Entonces lo vemos de igual manera acá. Extendemos los bordes y nada corta, no corta al polígono en ninguno de los lados. Ahora viene la otra parte. Analizando un poquito más de lo que son polígonos convexos. Dígase, son caritas felices. Decidemos que únicamente tratar con esta clase de polígonos, pero no es el caso, la vía no es perfecta. Vamos a ver de que en general los algoritmos van a funcionar de manera más sencilla con esos, pero existe otra clase de polígonos que vamos a repasar, que presentan ciertos problemas. Vamos a ver estos problemas. Algo que hace que los triángulos se utilicen en rasterización es que los triángulos siempre son convexos. Y en general, polígonos convexos, carita feliz. Este detalle es importante en rasterización. Los algoritmos son más sencillos. Los otros polígonos son los cóncavos. Y vean la definición de un polígono cóncavo. Un polígono cóncavo es todo aquel que no sea convexo. Sí, es una definición trivial. Pero son los polígonos que tienen protuberancias, huecos, bahías, picos, irregularidades. Entonces, ¿cuál es la definición de un polígono cóncavo? Dentro del polígono, dentro del área del polígono, existe al menos un par de puntos, en los cuales si trazamos una línea recta entre ese par de puntos, ésta se va a salir del polígono. Entonces, con sólo un par de puntos, aunque todas las demás posibles combinaciones, pues no presente en este caso, pero con sólo un par de puntos en donde se trace una línea recta y corte al polígono, eso es un polígono cóncavo. Y acá tenemos ejemplos. Vemos que una línea recta corta al polígono, no se mantiene siempre dentro del polígono. Estos son los polígonos cóncavos. Y como nos podremos imaginar, polígonos cóncavos es carita triste. Es el caso complejo. Es el caso, es el caso complejo. Entonces, otra definición de polígonos cóncavos, volviendo a la parte de los bordes, es si prolongamos un borde, corta el área del polígono. Esa es la definición, una definición alternativa. Lo vemos acá. Vemos que extendimos uno de los bordes y corta el área del polígono. Es suficiente con que uno de los bordes tenga esta propiedad para decir que el polígono es cóncavo. Puede ser de que todos los demás no ocurren, no ocurre este caso, pero sólo con uno de los bordes con que ocurra, nos va a convertir el polígono en cóncavo. Entonces, polígonos cóncavos, ¿qué nos vamos a encontrar? Algo, complejidad. De aquí una vez puse la carita triste. Son los análisis que requieren de mayor complejidad para tratar. Se van a requerir de cuidado y lamentablemente para nosotros como ingenieros de gráficos por computadora no son fáciles de implementar. Sí, no son tan fáciles como los otros de implementar, pero sí son más complejos. Entonces, es algo con lo que nos enfrentaremos. Vamos a hablar a continuación de lo que es relleno de polígonos. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!